Julián Álvarez comenzó con el pie derecho su gira de conciertos por Estados Unidos y el puntapié fue en California con invitados más que especiales para él. Vamos a Los Ángeles con Jesse Carrillo, quien habló con el rey de la taquilla y nos cuenta todo al respecto. Adelante, Jesse. Mari, después de los escándalos que han rodeado su carrera en estos últimos meses, Julián Álvarez llegó con las pilas bien cargadas y bailando a más no poder. Es más, hasta me confesó si es que alguna vez ha tomado clases de baile. Tremenda fiesta armó Julián Álvarez en el fórum con el inicio de su esperada gira por el país, donde reconquistó miles de corazones que bailaron y corearon cada una de sus canciones. En este tour, el rey de la taquilla le rinde homenaje a sus ídolos, hoy sus amigos, los pioneros de la banda como Pancho Barraza y el Coyote, quienes compartieron escenario con Julián recordando sus éxitos del pasado. Justo antes del concierto, Julián nos recibió otras bambalinas. No sabíamos si se iba a poder dar por los compromisos de cada quien y lo rápido que se planeó, pero gracias a Dios ya están 22 aquí en Estados Unidos, 10 en México. Y bueno, el fórum aquí, uno de los escenarios que ya te has presentado otras veces, pero que es un reto cada vez que lo haces, cada vez que te presentas y en qué sentido. Mantener, yo me preguntaban qué era lo más difícil, yo creo mantener los logros que hasta la fecha tenemos. Digo, no pasa nada, si una de qué otra es menos, poquito más, pero que no nos dejen de invitar y no se nos acabe. Lo que no se acaba para nada es la energía que este hombre deja en el escenario, y es que bailó, bailó, y volvió a bailar con coreografía y todo, gracias al pasito que le siguió a Pancho Barraza. Si me dice ahorita bailar, no me sale. ¿No? No. Allá arriba está en la música y empezamos a bailar. ¡Tarán, no, 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 así va, ¿no? No me vuelvo a salir a mí tampoco, sinceramente. O sea, que cada vez es diferente. Yo nomás me dejo llevar para el ritmo del momento y la emoción. ¿Y has tomado alguna vez clases de baile? Nunca, ni de canto, ni de nada. Parte de su éxito es que no deja de complacer los pedidos de sus fans en pleno concierto. En su momento me decían, Julio, por cuestiones de luces, pantallas y esto, hay que tener un orden. Lo quise intentar, no me gustó. O sea, digo, no sé, no es lo mismo porque la gente es la que va pidiendo, la que va marcando para dónde vamos. Julión confesó que otro de sus ídolos con los que le hubiese gustado grabar algo es con Joan Sebastián. Lamentablemente no se pudo realizar, pero hoy, gracias a la tecnología, ese podría convertirse en uno de sus próximos proyectos, Mari. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información. Gracias.